Bueno, pues estamos en todas las librerías de las zonas de la capital y a nivel nacional a través de nuestras sedes regionales, pues haciendo monitoreo de precios de útiles escolares con el propósito de tener información sobre los productos escolares y les instamos a la población que si encontrasen algunos productos que están demasiado caros pues lo hagan de conocimiento de la DIACO a través del 1544 y a través de la página web www.diaco.gov.pt para nosotros poder realizar las visitas y determinar el motivo por el cual se pudiesen encontrar algunos precios que estarían demasiado caros, pero hasta el momento no hemos encontrado esa situación. Bueno, en el tema de centros educativos también instamos a la población para manifestarles que lo único que está autorizado por el Ministerio de Educación para el efecto de cobros es la inscripción y las 10 cotas de enero a octubre, con excepción de los planes fin de semana y plan americano que tienen diferente modalidad de pago. Gracias. 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 Gracias.